¿Qué es lo mejor para tu coche? ¿Ya ves nuestros tutoriales? Entonces, la mejor idea para aprovechar las oportunidades es comprar en la app Mr. Auto. Practica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar las pastillas Volk utilizadas en el vídeo en exclusiva en la web de Mr. Auto. Tiene el link en la descripción. Corta el contacto de tu coche. Echa el freno de mano. Tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Abre el recipiente de líquido de frenos. Para realizar el cambio de pastillas de tu coche, es necesario levantar la parte delantera de este y retirar las ruedas para tener un mejor acceso a las pastillas. Desatornilla las clarijas de las ruedas delanteras. Levanta la parte de delante de tu coche y colócala sobre las dos borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después ya puedes quitar las ruedas. No te olvides de meterlas debajo del coche. Orienta el disco hacia el exterior. Esto te facilitará la intervención. Inserta un destornillador plano en el extremo exterior del agujero alargado situado en la parte delantera de la pinza. Haz palanca con la ayuda del destornillador tirando hacia ti para sacarlo. Esto sirve para que entre el pistón. Con una llave de carraca y un casquillo del 13, quita las dos varillas roscadas. Termina con la mano. Ahora puedes quitar la pinza y colocarla sobre una de las espiras del muelle del amortiguador. Retira las pastillas. Para hacerlo, deslízalas alejándolas del disco. Cambia los antirruidos si has decidido hacerlo. Con un cepillo metálico, limpia la superficie donde se colocan las pastillas. Esto hará que sea más fácil ponerlas. Hola, si este video te ha ayudado, dale like y suscríbete al canal. Toma las pastillas nuevas. Aplica grasa de cobre en el extremo de las nuevas pastillas. Introduce las nuevas pastillas en su soporte, deslizándolas. Puedes volver a colocar la pinza y volver a montar la varilla roscada superior. No te olvides de colocar la nueva varilla proporcionada, que está recubierta de fijador de roscas. Termina apretando la varilla roscada inferior. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Ahora puedes repetir la operación en el otro lado. Después, podrás volver a colocar las ruedas de tu coche y volver a ponerlo en el suelo. Antes de arrancar, aprieta el tapón de líquido de frenos. ¡Cuidado! Antes de volver a utilizar tu coche, arráncalo y pisa el pedal de freno para que se junten las pastillas del disco. Conduce de manera suave y sin frenazos bruscos los primeros 50 kilómetros para no cristalizar las pastillas nuevas. Operación terminada. Por favor, apóyanos, dale like al vídeo y suscríbete. ¡Sería genial!